hola chicos voy a repartir en las monturas es el final de la season de de serie como ven aqui ya termino esta madre y tengo que repartirles recoger mi orito tengo que repartirles esto como pueden ver este es la montura permanente legendaria la montura permanente de los helicópteros entonces esto es lo único que tengo que tener cuidado vamos a ver según el sistema esto se le entrega a la gente más vieja del guild vamos en orden según mi hojita que tengo aquí en por aparte seumatic game ya tienen este su su montura legendaria veces ya tienen su montura legendaria también mortal vivo seumatic game entonces hoy le toca a seijing el helicóptero quedamos en gabriela rico y la recha ninguno de los tres está hecho yo creo vamos a ver según el sistema dice que big boss ya tiene game ya tiene seumata ya tiene sandrito ya tiene blestyn ya tiene le falta un reaper falta fenix big boss ya tiene son cinco entonces lo que ha hecho set que es por antiguo 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 que es por antiguo antiguo y ahora tenemos cuidado aquí entonces la primer caja es el mamut que dale una un un sandro le vamos a confirmar ahora este sería el helicóptero sería un azul reaper buscamos azul reaper uno fenix uno joseph uno farm y uno una tazuki le damos aquí ahora estos son temporales entonces estos no me importan le damos a autocolocar porque no me importan y listo así terminamos la distribución de las recompensas bueno aquí me llegaron los los temporales pero obviamente esto se borra ahora sí con esto terminamos la distribución del asismo esto se hace cada cierto tiempo de ahora en adelante lo voy a grabar si usted quiere ingresar al guild estamos en el servidor 51 y si usted es nuevo lo mejor es que vaya al server nuevo y espera la fusión de servidores para ingresar recuerden que el requisito de la guild para ingresar son 100 mil de rating y el link del grupo de whatsapp va a estar en la descripción del video chao chao un saludo 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 un saludo